En Santiago, además aquí sale un go de roca, sale su hijo, los nietos, aparecen las imágenes. Hay varias imágenes que ya son totalmente irrepetibles, todos los personajes históricos para la literatura nacional que ahí aparece y también, bueno, el relato bastante excepcional. Así que, sin duda que el trabajo que hizo Bando Grado Rezoa es una joya, como un documento literario, como un documento audiovisual. Bueno, ahora vamos a proseguir con este sencillo homenaje. Tenemos una banda de roca invitada, un asombro, cuatro jóvenes polinesios. También la influencia roqueana en los jóvenes ha influenciado su música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!